La Iglesia de Jesucristo Esto dice Dios, se han pasado de la raya príncipes de Israel, detengan la opresión y la violencia, practiquen el derecho y la justicia, pongan fin a sus abusos con mi pueblo. Ezequiel 45, 9-10 El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los higos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. San Lucas 4 Los reyes de las naciones las gobiernan como dueños y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. San Lucas 22-25 La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia. La Iglesia está convocada a ser la abogada de la justicia y defensora de los pobres, ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. San Lucas 22-25 Documento de Aparecida a los Obispos de América Latina Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Papa Francisco I La dignidad de la persona humana y el bien común están por encima de la tranquilidad de algunos que no quieren renunciar a sus privilegios, Cuando estos valores se ven afectados, es necesaria una voz profética. Papa Francisco I La injusticia que vive el país en la actualidad es responsable directa, directamente, de toda la gente indiferente. La lucha de los maestros es contra una reforma educativa privatizadora. La lucha de los padres de familia y de toda la población que se suma a los maestros es una lucha digna, que tiene que ver con defender los ideales de la fundación del México que conocemos. A las fuerzas públicas les decimos, ustedes vienen de familias sencillas, ustedes también son pobres, son humanos. Cada maestro que vienen a golpear con sus macanas, con balas de goma, con balas reales, a lastimar con gases lacrimógenos, están lastimando a sus hermanos, porque todos somos hijos de Dios. Una orden que reciben de sus mayores de reprimir, no están obligados a obedecer tal orden, porque vemos que los maestros no son delincuentes, no son secuestradores, no son narcotraficantes, no son asesinos, no son traidores a la patria. Vemos que el gobierno los manda a reprimir a los inocentes, pero los que son verdaderamente delincuentes, traficantes de armas, narcotraficantes, no les dicen nada. Aunque le encuentran drogas y armas, el gobierno les responde con desistimiento de acción penal. Este es el comunicado de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, ante los hechos y terribles atropellos que están viviendo los compañeros maestros y la población civil de Oaxaca.